Hoy la vida sigue Pero todo no es igual Hay algo que me falta y lo tengo que encontrar Es una sensación que no la puedo controlar Te miro, me sonríes, quiero hablarte y tú te vas No sé si sientes lo mismo que siento yo Pero necesito hoy un momento entre los dos Cuando tú me miras se dispara mi ilusión Y no quiero seguir fingiendo en esta situación Por favor si me quieres dímelo Porque ya no aguanto más quiero darte el corazón Por favor si me quieres dímelo Porque ya no aguanto más quiero darte el corazón Cuando tú estás cerca siento que puedo soñar Y sueño con tus besos y tu forma de mirar Vuelo hasta tu cuerpo con el fuego de un volcán Que me va quemando y no lo puedo soportar No sé si sientes lo mismo que siento yo Pero necesito hoy un momento entre los dos Cuando tú me miras se dispara mi ilusión Y no quiero seguir fingiendo en esta situación Por favor si me quieres dímelo Porque ya no aguanto más quiero darte el corazón Por favor si me quieres dímelo Porque ya no aguanto más quiero darte el corazón Por favor si me quieres dímelo 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 Por favor si me quieres dímelo